En este vídeo os vamos a presentar nuestra calidad Madagascar, fabricada en Crevillén, Alicante. La alfombra de sisal modelo Madagascar se realiza completamente a medida y personalizada en forma y acabado. Su diseño se basa en fibras trenzadas de sisal de distintos tonos, creando un producto final de color tostado. Pero ligeramente jaspeado. Al corte, con dobladillo, con festón, con cenefa de tela, de piel sintética o con greca clásica. Dependiendo del tipo de borde elegido, esta alfombra podrá combinar en todo tipo de ambientes, desde los más rurales como los más urbanitas. Su base es de película de látex especial, que le confiere resistencia y fija de manera muy eficiente las fibras del tejido. Como extra, la alfombra se confecciona con un tratamiento antimanchas, que hace más fácil su mantenimiento y limpieza. ¿Te gusta esta alfombra? Diseña tu propio modelo con todos los acabados disponibles y visualízalo en el simulador de nuestra web. ¡Gracias!